¿Qué significa soñar con hotel? Un hotel es un lugar lleno de comodidades, pero no todo el tiempo, ya que los hay de todas clases y de todos los valores, por lo que es muy difícil conseguir un buen lugar por un precio muy bajo. El significado de soñar con hotel tiene relación con la intimidad y con el amor, aunque también puede ser un símbolo de viaje en el futuro, por lo que para identificar bien su significado debemos fijarnos con atención en la simbología que rodea al sueño, entonces ¿qué significa soñar con hotel? Soñar con hotel. Es un augurio de vacaciones o una advertencia de engaño por parte de la persona que amas. Soñar con hotel. Un sueño de amor. Cada día, los hoteles alrededor del mundo reciben a cientos de pasajeros deseosos por descansar, por pasar un buen momento junto a sus seres amados o por vivir unas buenas vacaciones. Soñar con hotel puede ser una experiencia confusa para muchos, pero una vez que notamos ciertos factores podemos dar una interpretación más correcta con respecto a este sueño. Soñar con hotel en tu ciudad. Si sueñas que te hospedas en un hotel en tu ciudad, entonces podrías estar frente a distintas interpretaciones, pero hay dos de ellas que podrían ser las más correctas. Si el hotel se ve nuevo, eso quiere decir que estás pensando o ya has traicionado a tu pareja. Si el hotel es viejo, eso quiere decir que tendrás problemas en tu relación o en tu hogar y deberás ausentarte de ahí por un tiempo. Soñar con hotel en otro país. Un hotel en otro país es símbolo de que un viaje se acerca y que pronto podrás tomar unas merecidas vacaciones. Este sueño también es símbolo de migración, por lo que es muy probable que en el futuro cercano tomes la decisión de vivir en otro lado, aunque no necesariamente en el país donde está localizado el hotel de tu sueño. Soñar con hotel en una montaña. Un hotel en una montaña te dice que estás pasando por un gran momento de estrés y necesitas con urgencia desconectarte de la ciudad. Este sueño también se refiere a tus ambiciones y te invita a tomar un descanso, ya que tu camino hacia el éxito está casi asegurado, por lo que te puedes dar el permiso para descansar. Tipos de hotel y sus interpretaciones. Existen hoteles de todo tipo alrededor del mundo, muchos de ellos prometen un servicio de lujo, mientras otros solo te ofrecen un lugar donde pasar la noche. Los tipos de hoteles también tienen una interpretación diferente en el mundo onírico y pueden ayudarte a identificar de mejor manera el significado total de tu sueño. Soñar con hotel de lujo. Un hotel de lujo es un indicio de que te gusta la vida pomposa y las atenciones, pero, si tu situación económica en la vida real es deficiente, este sueño quiere decir que tienes muchas metas en la vida y que pronto llegarás a cumplirlas, pero para eso debes valorar primero lo que tienes ahora, solo así lograrás más en el futuro. Soñar con hotel de mal aspecto. Un hotel mal cuidado en un sueño es un augurio de austeridad mal momento económico está por llegar. Soñar con hotel embrujado. Un hotel antiguo y embrujado es una razón para temer dentro de un sueño, pero en su interpretación solo se refiere a lo que deseamos y no hemos obtenido durante nuestro camino de vida, por lo que tenemos miedo a fracasar nuevamente. Soñar con hotel pequeño. Un hotel pequeño y acogedor te dice que vas a tener la oportunidad de compartir mucho más con amigos y familia sin importar tus capacidades económicas, ya que te has dado cuenta de lo verdaderamente esencial en la vida. Recuerda que te ofrecemos vídeos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube ahora.